Vamos a tener un poquito de miedo Hola, buenas tardes, que tal A ver, cabeza, quieto, donde estas Hola, ahora Ahora si, si, si te digo Que dejéis de mirarme las tetas A ver, agáchate y levántate muchas veces No, no, no Hazlo, hazlo Hazlo Que no Que aburrida, eh Eres una aburrida Que lo sepas Si nos hubieran pido a Serkin seguro que estabas haciendo la misma Eso digo yo No, no se diferencia nada O tan igual, al mismo ritmo Venga, yo he cogido la linterna Yo llevo esta movida Vale, pues Nemesis, coge el termómetro No se que más llevarme Termómetro MF, por ejemplo El mechero si lo pago Supongo, pero no se pa que Si que no se pa que es ¿Ya? Pero me falta una cosa por pillar A mi también A pillarme la radio mismo Pues yo cojo la granada de plata Pero no sabemos todavía si eso te defiende o no, eh Eso es lo que estaba tratando de decir A los perros Y la ouija Pilla la ouija y el muñeco voodoo Mejor yo creo Pero de momento no atacará No, no creo No creo Hostias Ah, vamos Vamos, vamos, vamos Mira entonces la linterna de... Ultravioleta Esa es, esa es Madre que pedazo de planta, eh Virgin, madre Hola, buenas tardes Que bien Abrir la puerta y soniditos Si Lo digo yo ¿Están aquí los interruptores de la luz? La virgen Eh, los interruptores de la luz están aquí, mira Dale, dale Lo habrás puesto en dificultad reducida, ¿no? Normal Al mínimo posible Normal, si Al mínimo posible Interruptor, ahí Eso es para apagar la tele, no me jodas ¿Eh? ¿La tele va a estar ahí todo el rato molestando? Si Que si Mira a ver si Mira a ver si con el mando de la tele puedes apartar ¿Qué va? Si, es que está ahí No se puede apagar, eh Vale Bueno Yo voy mirando a ver si me marca esta movida, las partículas Si, si ¿What? Que se lo llevo, que se lo llevo, que se lo llevo ¿Quién aquí? Corre, 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 corre Que ha sacado fuera Ha sacado fuera What the fuck Ah, que en el patio también puede ser No jodas Si, de hecho es aquí, eh No jodas Parece ser 20%, 25%, 30% Espérate A ver que me marca esto ¡Ay! Se ha apagado Vaya por Dios A ver, hay otra forma de verlo Y es que nos ha dicho claramente que fuera de mi casa Y no se ha echado Puede ser Puede ser Bueno, pero puede, puede, puede ser que sea aquí, eh ¿Y si tengo el mechero, se enciende esto? ¡Ay! Igual, prueba No lo llevas, ¿no? Eh, al final no Esto se ha, ya ha llegado hasta un 40% Pero se ha, se ha reiniciado Pues Habrá que entrar Es aquí, es aquí Igual no es ahí, puede ser Que no, eh Una paranoia, primo A lo mejor ha sido el camino Tengo, tengo miedo Puede ser No veo nada, eh Voy a volver a entrar No veo nada ¡Ah! ¡Uuuh! ¿Dónde está la luz? ¡Darme la luz! Aquí, aquí Eh, hola ¡Corro! ¿Dónde estás? No sé, ¿dónde está? Ahí Había subido para arriba Eh, 55, 60, 65 En la cocina A ver, a ver Sí, hay como cosas en la cocina No se ha ido ¡Ay! Se ha quedado en el 90 95 Mueve, mueve Muevetela Tiene que estar por aquí, eh Aquí 500.000 Vale, 500.000 Vale Pues pongo la hueca ¡Hala! Ahí ¡Ojo! MF2 En amarillo ¡Eh! Me ha marcado 3 Es 3 Tenemos 25 en la cocina Para arriba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estás aquí? ¿Are you... ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué se ha escuchado? La calabaza del patio Mira la calabaza del patio Mira por la ventana ¿Que da mal rollo? Hombre, que da mal rollo Escribe la ouija Utiliza la ouija No interactúa en la ouija De momento no Pero tiene que hacer algo, eh Bueno, igual no, pero... ¿Y si meneo? ¿Y si tiro el... ¿Negativo? Ahí ¿Me ha llegado a dar negativo en algún lado? ¿Dónde? Igual no es aquí, es abajo O a lo mejor apuntando afuera Me ha dado negativo ¿Dónde está abajo, eh? ¡Ojo! Que bien el sonidito MF3, eh Si, aquí tengo negativo ¿Eh? Menos 10 casi Menos 11, menos 15 Estoy haciendo stream Porque me encontré algo mejor Y acabé de destrozar ¡Eh! Ha movido el muñeco voodoo Lo ha levantado, ¿no? Lo ha levantado Si, si, lo ha levantado Lo ha levantado Voy a por la ouija Espera, que voy a marcar MF3 Y muñeco voodoo Levanta el voodoo Ya sabemos que es tranquilo Danos una señal Escribe la ouija Vale, a ver, espérate Vale, no Está escribiendo Pero se mueve bien En plan, no es aleatorio Vale, escuchadme ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? Si ¿Puedes hablar? ¡Fuck! Eso es la radio, ¿no? El MF Está llorando Está llorando Vale Vale, vale Sensor MF Bueno, eso es la SpiritBone, ¿no? Sí, la radio Se llama Vale, radio Llorando Trabajo de aguija De lado a lado Se mueve de lado a lado Medidor de partículas De 500 a 1.000 Y el MF3 mf3 y cuántas temperaturas había o sea de número he tenido 15 positivo y menos 15 negativo pues me imagino que será de menos 20 menos 10 creo no sé es que también puede ser por arriba he tenido no sé cómo es ya faltan las huellas el termómetro el termómetro no lo sé para sólo un cuchillo si a mí me está poniendo muy nervioso a buscar el espejo busca el espejo aquí escucha me está marcando no te vayas porque el espejo ya pues bueno espérate al espejo cabrón pero si es para saber dónde está y te lleva mi linterna hijo de puta pero no me veía oscura cabrón aquí tenéis luz me marca hasta 16 grados sí pero aquí abajo me ha dado menos 15 pero o ataque ataque cuidado no tenemos defensa no tenemos defensa no o no o no a por el cabeza va a mí va a por el cabeza no me ha cogido me ha cogido un hijo de puta socorro ayudarme o hombre qué tal chato dónde estáis aquí arriba buenas tardes buscando el espejo ya que me ha traído hasta aquí y dónde está él estaba aquí delante mía se ha quedado parado yo me he ido fuera sí sí yo me he ido fuera estoy fuera para variar he oído esto y me voy a quedar estoy buscando el espejo si encontramos el espejo le tenemos calado de defensa porque traete sí la luz a ver temperaturas vamos a poner porque me estaba marcando de positivo 10 de 30 pues no no puede ser de 30 yo creo que sí me ha dado menos 15 negativo y más 25 positivo también claro si a nm si le ha dado negativas bueno ponemos menos menos tengo el espejo tengo el espejo buena suerte espérate que no me veo no veo me he quedado sin linterna no veo de menos 20 a menos 10 si se puede socorro cabrones no tengo luz no sé salir de aquí me ha pasado me ha matado no pero tío parecen los espectros del señor de los anillos si son de mentores eh me ha matado tío me he quedado atascado no podría no podía salir no veía nada de verdad y no les escucho ni hablar vaya puta mierda no te ha pasado pues es guapa eh la la personaje joder para ser un personaje genérico guapa y todo tío pero si es que me ha asesinado me ha asesinado me ha asesinado adiós ah puedo abrir y cerrar puertas hostia que se puede abrir y cerrar puertas eso no lo sabía yo acojonarlos un rato mira como se han ido corriendo no te ha hecho ni una escena como la del phasmo en plan saliendo las manos y esas cosas porque estaba muy oscuro yo creo de arcano yo creo que era por oscuridad no veía nada tío como aquí no puedes activar la linterna a la vez que llevas un objeto en la mano pues no veía nada hola buenas tardes que tal hola sam habéis visto no como me ha matado no 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 porque eras el único que llevaba la linterna pero como en este juego te vas tú solo también pues mira está arriba en el baño me voy yo solo no me ha llevado arriba y digo voy a buscar el espejo y estaba en emesis conmigo que coño me voy a ir solo otra cosa es que yo ya cogió pero no hace falta pero no hace falta que hables por el juego ah es verdad yo según ha sido ha sido cogerte a ti he soltado bomba de humo tío o sea eres tú el que está haciendo eso de la puerta no que puerta la de la la de la entrada no si pues se lo está pasando no coño estoy aquí con vosotros en la furgoneta no pues en la puerta pues la puerta estaba abriendo y cerrando tengo miedo tengo miedo mira si queréis coger el espejo tenéis que subir por las escaleras vale vamos está temblando o sea me acerco y tiembla esto si está temblando mucho y tiembla si y tenéis que buscar un baño en la parte de arriba hay un baño está mi está mi cadáver ahí no tiembla verás has cogido defensa según subís derecha está aquí aquí si está aquí arriba derecha otra vez sal 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 que no sales del todo corre estoy muerto en m6 si estás muertísimo más muerto que muertes te ha dado si ala ah hostia que si si abre la puerta no te jode ahí voy a entrar yo ya aquí hay una norma el último que queda se va no 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 se hace no se hace como que no y que hago yo ahí solo morir también que maldada la puerta es este míralo fufufufu sí que somos nosotros en verdad sí ahí va pues ha dibujado en el libro anda qué bien qué ha puesto pues eso lo ha dibujado en el libro dónde está aquí sí es verdad pero si es que es roza la puerta y me viene a ver por dónde viene qué ha escrito en el libro ha dibujado es como un como un fantasma un zombi o algo así y eso qué significa a la hora de poner pruebas a ver pues eso digo yo será computadora portátil garabato cráneo humano sí es humano pero quiere dejar de hablar por el juego no puedes tener yo sol es el ahorcado cabeza que deje de hablar por el juego que no estoy hablando por el juego y por qué te escucho doble y yo a ti también porque estamos muertos no bueno claro si es discord qué cojones no sé mira los ejes de editor la tos es que me estoy campeando parece un de mentores hijoputa y este no da mal rollo hay otro que da más mal rollo pero tienes que capturarlo pero primero le tienes que usar todos los objetos que te pone sal bendita bomba de plata enciende tres velas en la zona y le montó una cita claro te has salido no, no, que va no que va a ver es ese, ¿no? sí, sí tiene que ser como la temperatura falle va a ser el problema pero oye ya a ver empezamos sal bendita bomba de plata materializar el fantasma ¿qué es eso? no lo sé claro hay que usar todos los objetos que te pone y luego ya capturarlo el primer paso es materializar el fantasma pero creo que se materializa una vez le usas todos los objetos que te pone me parece no estoy seguro ya para la lista ya no sé yo materializar pero claro con qué será esta es la azul, ¿no? eh, sí sí esperar a que me ataque y le lanzo eso es oye, si me vais abriendo las puertas ya por hacerme un favor en ello estoy en ello estoy lo mismo no ataca sí, aquí viene ¿dónde está? va, por la cocina pues no era eso si, se la has tirado no, mira como huye está huyendo toma, jódete te ha chupado lo ha cogido lo ha cogido el exoplasma sí que lo has hecho sí que lo has hecho nemesis no, no me pone la lista no, no sale la lista no, pero es que no la has dado a él no sé no sé espera, no será primero el fuego que pone eh reacción al fuego no tendré que no, pero eso es la reacción en tu planta eso es para lo que has cogido igual eso es para materializarle que puede ser porque yo eso no sé bien cómo va la verdad vale, pues vamos a testear esta la trocha coge la trocha y se la tiras en la puta pero esto es un incienso, ¿no? ah, es esto porque si acabo yo el último aquí con esta mierda sí, claro, tu puta madre eso es para que practiques más duro me va a matar del susto pero de verdad te digo por donde viene me da igual donde venga le veo por tu izquierda toma he fallado no, no he fallado pues no sé no marca nada igual es que no lo marca ahí estamos aquí oye, que va por ti ahí va el Dementor ahí va el Dementor pues hay algo que no estamos o hemos fallado la temperatura está yendo al baño donde me ha matado a mí el hijo puta buena forma a morir ahí va bueno, no pasa nada es un buen momento así me deja un respiro luego siempre he estado ala, se fue creo me va a pegar un susto en cuanto entre ya verás hostia como se mueven las cosas aquí en la cocina si, mira si no estás aquí durmiendo así está en el suelo pero no igual no está ni el termómetro ¿no ves que aquí puedes comprar objetos en el camión? claro pero no es dinero el problema es que si de verdad es este que es el que más pinta tiene no estoy sabiendo cómo hacer los pasos ahora ya debilitando al fantasma materializar el fantasma sal bendita igual materializarlo se refiere a otra cosa no sé es que eso no sé exactamente lo que será ¿esto no es el termómetro? no y si imaginamos que eso el termómetro está en el camión está aquí en el suelo ¿en serio? está aquí en el suelito vale voy al sótano y hago intento ¿qué temperaturas te marcan? 15 positivas pero es que me da igual da el mismo con esta temperatura no, pero no da ninguno el mismo no puede ser imposible porque me sale como apagado no me sale en gris ¿sabes? de menos 20 a menos 10 sí que me sale el ahorcado qué raro es esto ya lo hemos liado ¿sabes? 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 ay, que va que va, que va adiós oh le has cegado a ver le metió sal fina en toda la boca vamos ¿qué? pasa que no lo marca macho es que es lo raro tío abriendo y cerrando puertas miren mal 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 pero eso no lo ha materializado ¿eh? ¡ah! amigo, mira materialización del fantasma antes del comienzo del ritual de debilitamiento del fantasma debes materializarlo para hacer esto hay un dispositivo especial para la materialización cerca de la camioneta es necesario determinar correctamente los parámetros del fantasma y cargarlos en el dispositivo ah el upload este de galo order y calm vale ¡ah! hostia vale muy divertido ahora sí podríamos tirar vale muérete o vamos muérete sucia rata muérete o vamos o sea la siguiente ya lo sabemos pues que arranque el camión y se vaya si no lo que quiero ver es si ahora le veo con una skin distinta o sigo viendo una sábana hostias esa es buena ¿eh? 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 ¡ah! mira el ahogado sale el ahogado una polla pero ¿dónde está? si ya me lo confirmas tú que está por ahí dando vueltas yo me voy ¿dónde la has visto? aquí colgado en la madre que lo parió pero ¿lo has visto? no, coña no, que esto no va a ser como la sábana que esto va a ser mucho más serio o sea no, o sea o sea a ver si a ver si pasa, échale polla yo no lo he llegado a ver no hace falta malo un rato malo un rato también caso mírale, mírale pero tú estás viendo eso y quieres gente mírale, mírale cómo va por ahí ¿por ahí dónde? aquí está hostias qué bueno ese crimen pegao, chaval en plan a lo mejor vas andando por ahí y en el quicio de una puerta parece colgado claro wow, cómo mola eh, vámonos y ahora lo viste mira un regalo para él eh, ¿dónde está? ¿dónde me voy? aquí tiene que haber un botón ahí dentro aquí en la donde la trampa aquí dentro la trampa ¿esto? no, no eso es el materializador ah, aquí ahí, ahí ¡hala! ¡qué dineral! ¡guau! le echamos le echamos huevillos en una en un cuartel de policía como quieras pero vamos pero vamos se ha adivinado en la primera pero si la casa es pequeña y nos está acostando ¡ay! imagínate no sé lo que queráis vamos a probarlo y vamos a meternos a la comisaría ¡ay, Dios mío! ¡ah, que la ha cambiado! sí está loco yo estoy dentro a ver, vamos a intentar ir juntos vale, eh tengo el termómetro la linterna D ¿y qué más cojo? pues... no sé el libro mismo la cámara de fotos o la cámara de fotos o el vudú lo que quiera la ouija mira, chavales tenemos 30 años los tienes tú los 30 años bueno, a ti te queda poco 27 a mí me quedan 3 no, te queda poco un año menos uno menos mucho, eh hola voy con la movida esta vamos a poner luces chito luz hay una vela ¡ay, ay! no puede ser ¿qué ha pasado? no, no, no se ha llevado a alguien he escuchado pero amo mira las velas no me diga que quiere velas no, las papas que si quiere velas perdón hola hola eh, ojo 5, 10 15, 20 25 pues puede ser a ver si llega al 100 no, aquí no es porque hay MF 60 como que lo MF no no me no te marca na pues igual es arriba o abajo, eh una de dos ¡ay, ay, ay! eh, me ha aparecido huellas escucha, escucha dar las luces no, eh alguien ojo manchas aquí ha pasado manchas de sangre son manchas de sangre ¿sangre? no sé yo, eh sí, sí, sí esto huele a sangre con tomate, eh cuidado, cuidado 70 75 80 85 vamos, vamos, vamos dios red 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 de 100 a 500 MF5 no, o sea sí, MF5 red 1 red 2 red 2 red 3 eso llega red 3 se ha quedado en red 2 pues será 5 entonces es aquí las partículas son de 100 a 500 sí, es aquí, eh a ver espérate para no liarnos voy a hacer una cosa a ver empezar a poner pruebas el footprint blue ¿can you talk? partícula ¿cuánto? 100, 500 ¿no? sí ¿can you talk? ¿qué más tenemos? eh pues tenemos manchas de sangre MF5 y de momento ya en red 3 no o sea se ha puesto pero ya no pero ha llegado la flecha a lo de la a lo de la derecha a lo rojo se enciende abajo los pilotitos menos red 2 pero ¿qué ha sido red 2 o red 3? red 2 entonces será MF5 y ya está toma, cógelo ¿seguro? ¿can you talk? ¡ah! ¡he cogido! adiós cabeza adiós casi te ha dejado aquí al lado ¿can you talk? ¡ojo, ojo! está llorando ¿no? está llorando sí creo que sí a ver qué opciones da sí es llorar pero ¿estáis seguros de que tenemos todo bien? porque todavía no somos rango 2 y nos marca el vampiro y el devorador de sueño creo que hay algo que no me cuadra el MF yo tengo mi duda porque sí utiliza la braille yo creo que es red 3 va a ser la oscuridad yo creo que sí una señal yo creo que sí yo creo que este porque si usa la hueva sí solo puede ser de menos 5 a 5 para que sea la oscuridad quiero decir de menos 5 a 5 sí porque los demás yo no lo entiendo o sea hasta que le cojamos las mecánicas sí míralo como corre hombre que si corro ¿qué ha sido eso? no sé pero corre más a ver protege el crucifijo la sal azul vale la sal es barata usad la sal para proteger que sí hay que coger podemos cogerla cuida esta también aquí hay que ahorrar ¿vale? lleváis el muñeco vudu eso es y la ouija también ya está allí arriba la ouija está barata vale vale ya está arriba vale vale de todas formas me parece caro es caro siendo los 50 por la sagrada y por 40 la de fuego pero un sal normal 30 dólares aquí no se están estafando eso digo yo es que sal de limón ¿dónde compran estos? la virgen en el mercado seguro que no joder 20 céntimos esta sal en el libro creo que solamente puede ser garabato da mierda ni tampoco escribe no hace nada usa la ouija manifiestate vale la ouija puede ser o no interactúa o se mueve de lado a lado una de las dos pero vamos ya te digo yo que no interactúa ¿no? no pero es que no está interactuando con nada yo creo que no es el pasillo como tal va a ser dentro o no sé porque hablas por el juego nemesis y el muñeco puede ser que lo levanta o que no interactúa una de las dos ¿cuál será? buena pregunta ¿ha explotado la bombilla de aquí de esta zona? si mira 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 vale se mueve de un lado a un lado es es aquí dentro entonces ¿no? si tiene que ser de lado a lado vale de edad es promedio ¡eh! ha levantado el muñeco vudú ¿lo ha levantado? si pues es tranquilo ya está ya lo tenemos ala vámonos al camión a marcar la movida parecía notebook no lo tenemos pero pero yo no puede ser el pupet ¿no? tiene que ser garabato ay que susto me ha dado vale vale pues ahora hay que llevarse la bomba de plata a ver voy a coger la bomba de plata pero hay que encender cinco fuentes de luz pero no lo veo marcado ¿eh? lo de materializar el eso es verdad a mí no me sale lo de que tengo que materializarlo a mí sí a mí sí me sale a mí me sale debilitando debilitando al fantasma materializado ¿no? claro te pone debilitando y debajo primero materializa al fantasma a mí me marca o sea a mí me lo marca mira lo pone aquí ¿eh? mira 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 dentro del camión vale lo marca en verde vale pues entonces bomba de plata ¿no? sí la llevo aquí para para reventarle después luces mira encender cinco luces y este se ha cargado todo lo que ha pido hay que apagar también y me llevo el incienso venga encender cinco fuentes de luz que creo que tienen que ser velas ¿no? me parece de las que hay dentro de la casa por suerte ah pero no tiene que ser luces de luz de... no creo que si pone fuentes de luz no sé si serán las luces de la casa o las velas no lo sé y me pone aquí apaga todas las luces así que... también es verdad ¿qué suena? ah que ha cogido la bola coño pero eso déjalo a la cabeza eso pa' luego ah 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 que ¿qué? si es la sombra ya ves que si es la sombra ¿qué sombra? ¿la has visto? puta cuidado que aparece cuidado cuidado atentos 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 a ver por dónde viene yo tengo yo tengo yo os cubriré oh cabeza bien cubierto yo me voy vamos la he usado la he usado la he usado que oscuro pero para que no va a pillar a mí me está llevando a la verga Lupe no sé dónde coño estoy está muy oscuro todo ay un teléfono está sonando no hay nadie cabeza te has asesinado no me he dado cuenta que te había cogido me quedo en dios es que me da que no la hemos visto simplemente te ha aparecido en la boca es que sí es una sombra a ver qué era lo siguiente que pedía te enciende cinco fuentes de luz várgame dios dos oh oh espera 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 ven ven vente 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 esto es lo que protege 100% 100% vamos debería sí ala vale vámonos la madre no tienes una cámara porque mira que me se lo pasa aquí no jodas ahora sí ahora sí que vienen que vienen dime si te ataca porque yo no lo veo yo voy a tirar eso por si acaso pero tampoco le veo mírale mírale lánzaselo lánzaselo vámonos de aquí a la verga Lupe ¿te ha matado? no no pero ha aparecido encima en la esquina detrás el tío mirándome ay dios mío vámonos vámonos cagando hostias tira aquí una linterna de verdad ¿no? eh sí mira 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 madre que lo hijo de puta el incienso y el crucifijo están aquí cambia el crucifijo pílate que este defiende normal joder tira eso que a lo mejor está cargado está cargado ¿no? sí vale vale que viene que viene ahí a tomar por culote hasta que no hagamos lo de las fuentes de luz no se puede hacer otra cosa ¿qué es esto? en el baño donde hemos estado dice el cabeza el espejo es el espejo para verle pasa que no veo nada a ver es una sombra normal el baño ¿cómo se usa esto? ya está usado hostias le veo le veo madre que no sé dónde le he visto pero le he visto me falta una vela eso que sí tú levanta me falta una velita la del baño no estamos separados viene 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 estoy aquí contigo no te veo estoy aquí detrás tuyo cuidado hijo de puta hijo de puta pues nada ¿cómo puede ser? si le he tirado cosas pues no ha querido joder chaval impresionante y no nos ha contado pues no sé yo eh oh oh ah no ah no ah no mírale adiós ojo estás librao de él y se salvó se salvó y se salva el hijo puta estás salvado sí ahí está a tomar por culo cuidado que va por ti pues no ha funcionado no ha funcionado no no el hijo ha dicho que no o menos mal menos mal que protegía menos mal hijo de puta ya ves madre mía que difícil también voy a poner una casita pon la casa pon la casa guapa madre mía que guapa eres estás soltera no te veo de repente no te veo ¿dónde estás? veo una linterna echando el bug una linterna flotando veo ahora sí te veo ahora no te veo esta mujer me está acosando te voy a denunciar es el caso el caso es contrario es que cada vez que abres la puerta sueno vale sí creo que sí eh 5% 10% 15% 20% 25% a ver a ver 25% a ver si llega la cocina luz no le ha apagado hola 30% a venga a venga a venga a venga a venga va a ser aquí eh joder vale de 500 a 1000 de 500 a 1000 a ver partículas ahí can you talk can you talk can you talk hijo de puta seguro creo que sí no tiene por qué no tiene por qué pero yo que sé can you talk 20 grados 20 grados más o menos de media vale cuidado que creo que está enfadadísimo no sé por qué te ha llevado el objeto mf5 mf5 y red 3 red 3 si son las lucecitas no si se te van a ir iluminando una dos ah no no entonces red 3 no porque están encendidas en rojo y no será abajo pues puede ser a ver aunque me lo ha marcado ahí justo donde estábamos oh es abajo verdad si de momento mf5 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 solo si pues ya es nada no de momento pues habría que ver aquí abajo o sea o hay que esperar que se aparezca y entonces empieza a hacer huellas o ya en la escalera antes se lo ha pasado bien con el vudú doble este si ponerlo ahí a ver eh lo acaba de levantar a ver el muñeco vudú levanta el muñeco vale sabemos que es tranquilo de estado de ánimo o menos mal calavera calavera a ver calavera cráneo cráneo sí sí vale bueyas can you talk eh está moviendo la ouija erráticamente vale ¿eh? se ha puesto en serio de repente es antiguo falta la radio de momento nada no dice nada vale voy a probar si lo materializo no pero espérate todavía no todavía no falta saber cuál es te lo estoy diciendo la ahogada ¿y cómo sabes que es la ahogada? porque es el único que me deja marcar con no deja huellas ah vale claro y lo de las huellas si por eso acá ¿es acertado? se ve que sí claro vale vale pues ahora a ver le tenemos que tirar sal bendita que es la blanca ¿no? sí vale hay un problema y creo que o lo ponemos todos antes de darle a eso o se buguea a esto de aquí amigo claro hay que ponerlo todo bien antes de porque a mí no me sale otra vez sí ¿qué? a mí pillar un fantasma me sale en incógnita y no le puedo activar esto ya captura el fantasma me sale en incógnita pero no me no a mí también vamos a lanzarle la sal a ver qué pasa me va a atacar me va a atacar me va a atacar viene mira mira la es la ahogada es la ahogada es la ahogada se la acabo de tirar no tío me ha matado pero qué cojones si se lo he lanzado vamos a por la sal bendita es que has cogido sal normal es bendita ah que no era esta de todas formas le he tirado la antorcha es que no sé qué ha pasado a lo mejor ha fallado puede ser no me entero mírala dónde está en el sótano la hija puta no pasa nada ya viene para acá está aquí en las escaleras del sótano ahora sí que va 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 ahí va que viene ay que caos ay v sal bendita me la ha aceptado la ha cogido como buena sí sí a mí también vale ahora pues que los abra nemesis no vaya a ser que porque estemos muertos se bugue ¿tú crees? seguro yo lo haría tranquilamente y si no pasa nada ya voy yo claro también venga vamos a abrir si son cinco los que hay que abrir vale silver bomb ahora bomba la de oro la de oro silver no 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 dice silver ah sí pues ahí me pone bomba de oro y que habéis puesto older y antiguo y tranquilo antiguo y tranquilo pone silver pues que raro en la lista bomba de oro bomba de oro nos pone a nosotros a ver por dónde viene 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 ahí la llevas vale la siguiente prueba se la podemos hacer nosotros vamos a cerrar grifos venga ahí está ¿qué más? agua bendita y ya se le tiene que generar la pokeball si viene el todo no no con las escaleras con las escaleras mírala hostias cógete ahí ahí ahora coge la pokeball tienes que tienes que lanzársela atrapar al pokemon corre que es un shiny shiny bueno verás a por el shiny a por el shiny ahora sí está deambulando por aquí nemesis arriba o dónde arriba sí cuidado eh me va a pegar un susto al subir la he perdido ya no la veo tangible ah muy bien ya no la veo pero tiene eso es lo siguiente ya es que hay que lanzarle aquí está aquí está aquí está aquí ¿dónde? escalera ¿dónde? aquí aquí izquierda alzasela ahí estamos con todo sí vamos joder fantasmas fatal bueno ojo ahí ya te digo normal soy el que más experiencia tienes tus impresiones hostias 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 hostias